La información de último momento nos lleva del otro lado de la cordillera con una bomba política porque el Congreso de aquel país aprobó, dio luz verde al juicio político al presidente Piñera. Fue la Cámara de Diputados la que dio el puntapié para la destitución del presidente chileno luego de que la investigación de los Pandora Papers revelara un posible conflicto de intereses en la venta de una mina por parte de la familia Piñera. Políticamente es un dato importante, aunque anticipan que el Senado no acompañará el pedido de juicio político a Sebastián Piñera con una particularidad en la sesión del Congreso chileno que un diputado durante más de 15 horas leyó a viva voz justamente parte de lo que se llama la ley Lázaro para permitir que otro legislador llegara al recinto y de esa manera se votara el juicio político del presidente chileno. Situación caliente entonces en el Congreso chileno con disputa de intereses entre la Cámara de Diputados y el Senado por el juicio político Piñera.